La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a las ordenanzas fiscales de 2018 en lo que se refiere a tasas e impuestos. El IBI se mantiene y se aumenta el plazo para solicitar el plan personalizado de pago. Una de las novedades de estas ordenanzas fiscales para el año que viene es que las empresas que construyan un alojamiento turístico tendrán una bonificación en el ICIO del 50%. El Gobierno avanza en los presupuestos del próximo año. En la reunión de esta mañana han dado luz verde a las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Para facilitar el pago del IBI, el impuesto de vehículos, debados o actividades económicas, se vuelve a poner en marcha el plan de pago personalizado para poder fraccionar las cuantías a pagar. Se podrá pedir durante todo el año. Se puede presentar la solicitud en cualquier momento del año y se incluirán en el plan personalizado de pago aquellos recibos que no haya iniciado el periodo de plazo en pago voluntario. Por ejemplo, si se pide en abril, pues ya no entrarán vehículos, pero sí IBI, pasadera y actividades económicas. El impuesto de bienes inmuebles se mantiene y aumenta el límite en la base imponible para el acceso a la bonificación para familias numerosas, que pasará a ser de 90.000 euros. Mantenemos la bajada del tipo impositivo del año pasado. Seguimos con la bajada, se sigue notando en el recibo. Una de las novedades de la ordenanza de 2018 es la que afecta al impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Las empresas que apuesten por la puesta en marcha de alojamientos turísticos tendrán una bonificación del 50%. La nueva bonificación que hacemos con el fin de intentar Cartagena, uno de los objetivos que es potenciar el turismo, por tanto, aquellas instalaciones hoteleras, empresarios que quieran instalar aquí su hotel, que no tengan ningún problema y al contrario, es facilitar. Las modificaciones aprobadas hoy en Junta de Gobierno afectan a impuestos y tasas. Queda para más adelante las que se refieren a precios públicos. ¡Gracias!